Agradecemos al Señor porque en su infinita misericordia durante el camino de la fe y durante el camino de la misión nos va regalando hermanos que nos van recordando como es su amor y como es su bondad yo tengo aquí a un hermano que durante todo este recorrido ya hay 9 años que llevo de camino en la comunidad he tenido la oportunidad de verlo también crecer, de verlo en sus inicios y la experiencia de Rubén ha sido para mi primero un ejemplo de motivación pero también un regalo del Señor porque hemos tenido la oportunidad de compartir el ministerio de la predicación el ministerio de la oración, hemos tenido la oportunidad de contar nuestros testimonios y vemos ahora como la mano del Señor nos ha sostenido y nos ha levantado en esa actitud de ella vemos queridos hermanos que cuando uno cree que tiene una limitación para seguir al Señor nos damos cuenta que la primera limitación es el odio y el resentimiento que hay en nuestro corazón porque ahí es donde está la verdadera discapacidad cuando tú no te dejas amar por Dios cuando tú no dejas que Dios entre en lo profundo de tu corazón porque razón decía San Juan Pablo II que la peor prisión es un corazón cerrado pues yo te digo querido hermano y hermana que la peor discapacidad es tener tu corazón amarrado postrado para perdonar y para amar a aquellas personas que te han hecho daño pero que Dios quiere transformarlo y quiere levantarte porque tú llevas mucho tiempo postrado no físicamente pero sí espiritualmente y recuerda también querido hermano, querida persona que estás allá detrás de estas cámaras viendo siempre esta obra del Señor que en el camino del Señor, en el camino del creyente siempre tenemos un hermano Dios siempre los envió de dos en dos ¿Quién es esa persona que está a tu lado para levantarte, para apoyarte? ¿O quién es esa persona que necesita de ti un abrazo? ¿O qué tú le levantes? Porque no siempre somos nosotros los que estamos caídos hay otros que incluso están mucho más caídos que nosotros que necesitan que con nuestro amor y con nuestra fuerza en el nombre del Señor también los levantemos